Ya empezó, ya llegó, el momento llegó de disfrutar de su amor y gozarnos con Dios Amigos, pues hoy voy a recoger una docerola que me vendieron, un amigo ahí, nuevecita en su caja y todo Ahí después te la muestro Pues no había tenido docerola, una guitarra electroacústica, guitarra acústica, bajos Pero no había tenido una docerola, va a ser la primera docerola que voy a tener Mis amigos, pues ahorita nos dirigimos a Plaza San Pedro, ahí a sacar unas cositas Y de ahí pues nos lanzamos por la docerolita, ahorita a las 6 de la tarde quedó el muchacho en llevármela ahí a ese lugar Y vamos por allá Pues aquí vengo mis amigos, llegando a la plaza de San Pedro Aquí para hacer unos paguitos Estamos listos ¿Qué tal amigos? Pues aquí está, miren, el paquete De la guitarra rosa ¿Listos? ¿Listos? Aquí estamos ya Amigos, pues aquí venimos, tenemos la cajita De la docerolita Aquí para que la miren, miren nomás Una bendición la verdad este instrumento Que Dios es muy bueno y suple nuestras necesidades Miren nomás Que la miren Miren nomás Con su estuche Con todo, con todo, con todo Que la miren ahí Miren nomás Muchas gracias Muchas gracias Que estuche Miren nomás Miren nomás Miren nomás Si tu mano se apartará Miren nomás Mazerolita Nudecita, nudecita Mis hermanos Marca de rosa Chequenla aire Chequenla, chequenla, chequenla De rosa Una marca buena Muy bien Muy bien para empezar Pues ya después la camine Primero Dios Que Dios bendiga Pues aquí está miren Mazerolita Pues vamos a Vamos a afinarla Vamos a afinarla ahí Para darle una resgadita ahí Para catarles una alabanza Y todos ahí Creo que es una de las peticiones Que yo le había pedido a Dios Que me bendijera Con una Bocerola Para tocarla Y aquí está La bocerolita La medición Por mucho tiempo Pues he tocado la guitarra Otros instrumentos Mis hermanos Pero Pero Esto es un instrumento especial La verdad Y Para que el Señor Me siga dando más Más alabanzas Nuevas Para glorificarle a Él Para alabarlo a Él Y vamos con todo Muy pronto Corridos Y nadie me detiene Son para mi Cristo Mi Señor El Rey de Reyes Y aunque me critiquen A los pies de Cristo Vienen Bastantes perdidos Que allá afuera Nada tienen Hace tiempo Me encontraba muy atado En sufrimiento No encontraba la respuesta A mi silencio Porque en lo que yo viví Y acá más Yo lo recuerdo Fue tremendo Los momentos Que viví Un real infierno Me sentía con el agua Hasta el cuello Me encontraba muy cansado Hasta que voltee a los cielos Que el agua Más Y Más Players Es que Antes Pero Todos la viera la dulcerolita aquí ya la tapé, la acabo de tapar y todo y le vamos a poner las tapaderas miren guardarla y todo bendiciones espero los siguientes videos suscríbete aquí abajo y si gracias serreño vamos por más wow vamos por más